Gracias. 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 Bueno, el Instituto de Autofísica de Andalucía es la institución científica del pasado, que está detrás de la ciencia que se hace la operación científica del observatorio. La observatoria es fundamental para España, pero también para el mundo, que sabréis muchas gracias, pero el director AVE, que aquí puedo mover la científica experta en el instrumento que estamos aquí hoy, pero fundamentalmente esta institución lo que hace es operar científicamente que la ciencia que se haga del observatorio sea la más puntera posible. Ese es el objetivo, que hay un Instituto de Autofísica detrás, que le dé un sentido al servicio que hace técnico. El Instituto tiene dos observatorios, tiene un pequeño observatorio, la Roma de Dillard S. Renovada, que hace física astelar básicamente, y, como ha dicho el vicepresidente, es el brazo armado en este caso de la operación, junto con nuestro socio y hermano, que es el Instituto Manplan de Heidelberg, que es el Instituto de Astronomía de Heidelberg, que con nosotros hace esta operación. Tenemos un representante del campo de Heidelberg, que es Andrea Kirchner Park, que de hecho es el director del Anderster Party, y es el IP alemán del proyecto del Tupor, que estamos aquí hoy. ¿Y este instituto qué habla? Bueno, este es un instituto netamente, ya lo veréis cuando lo expliquemos adelante cómo se hacen las cosas en esta casa, netamente andaluz, en el sentido de que está alimentado por las universidades andaluzas, básicamente tenemos mucho personal de otros centros y de otros países, pero hemos llegado a contar 19 nacionalidades a los cuantos que tenemos, de todos los países más peoros del mundo, pero básicamente la infraestructura se nutre, la ingeniería se nutre de ingenieros de nuestras universidades, de científicos que salen de nuestras universidades, sobre todo la Universidad de Granada, la Universidad de Málaga, donde tenemos una unidad asociada que hace robótica y telescopios, y en menor cantidad, en menor cantidad, por la Universidad de Jaén, también hay Universidad de Sevilla, etc. ¿Por qué Andalucía? Bueno, en Andalucía no olvidemos que tenemos un pasado en astronomía gloriosa que viene desde la época andaluzí, no hay aquí que extenderse en ese tema, pero mucho más recientemente sabemos que nosotros albergamos el primer observatorio de la Ilustración, que es el Observatorio Real, el Observatorio de la Armada de San Fernando, que se hizo antes de San Fernando, Jorge Juan, que en el propio Madrid, o sea, realmente la tradición astrofísica en astronomía, en Andalucía, es impresionante, no me voy a decir a quién es en este momento, pero hay otra parte que hay en el recetismo español, cuando empieza la ciencia del siglo XX, que en Cartuja, en Granada, se crea el primer observatorio del siglo XX español, antes que en Barcelona, que fue el siglo anterior. Hay una tradición anterior en la física y en la física española que pasa por Andalucía y más tarde pasa por este observatorio que se diseñó buscando un sitio en el sur de Europa para ponernos hasta el escopio por parte de la Armada de San Fernando. Ese es el origen de la Armada de San Fernando. Y hasta el Instituto básicamente tiene estos cuatro departamentos, hacemos Radio Astronomía, Sultra Galáctica, Física Estelar, Astronomía Extraclástica, Sistema Estelar. Esos cuatro departamentos son los que lideran los proyectos científicos que se presentan. Estos son los proyectos antes de los agujeros negros hasta los satélites de Júpiter, hasta la física del sistema solar, se mandan a misalos a el espacio, esta es toda la física que se hace. Pero también tiene una parte muy importante que yo creo que es la que realmente nos está reuniendo hoy justo debajo de esta estructura. Y es lo que llamamos la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico. Una gran parte del día A es la parte de desarrollo instrumental, de ingeniería. Ahí es donde digo que hay muchos ingenieros, algunos, algunas, acabo de perder, a dos fórmicas de primera categoría que las han contratado, en este caso a Estel, la ESA, y en otro caso a Estel trabajando para el más largo, por falta de fondos. Pero la ingeniería que se hace es puntera. ¿Puntera qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros nos encargamos de hacer una serie de instrumentos que no se pueden comprar en el mercado, ni siquiera alguna de sus componentes. Tenemos que diseñarlos desde el principio, al inicio. Estos, por ejemplo, son parte de los instrumentos, de los proyectos que estamos diseñando para los observadores terrestres y para la instrumentación espacial. En los observadores terrestres se está haciendo Megara, por ejemplo, para el Gran Telecomía de Canarias, la Cámara de Gran Campo Panic para aquí. ESCA es un proyecto en el que lidera el día A y va a traer a la astrofísica española una parte muy importante de la gastronomía mundial y el proyecto Cármenes, que es donde estamos nosotros, ¿no? Y la instrumentación espacial son todos estos proyectos que van en naves hacia, habrá salido la de ExoMars en la segunda, hacia el espacio. Este es un gran proyecto, Cármenes, que tiene dos brazos que ahora identificaremos más tarde. Uno de ellos es el brazo infrarrojo. En este caso, la parte más difícil, que era la parte infrarroja, es la que ha hecho España, se ha hecho en Granada. Esta, bueno, fue un augazo, de fortuna, un augazo de lluvia. O sea, realmente, cuando estamos a la arena y se ha terminado, se le ponemos una. Y eso es una cosa importante, que la tecnología se pueda llevar a ese nivel. Luego está la Cámara Infrarroja de Gran Campo, que también se ha hecho con los socios alemanes y otras instituciones. Y este es un plano de la parte espacial. Todas estas misiones, que están viendo aquí, son misiones en los años en las cuales el IAA ha participado desde su fundación. Básicamente, un poquito después de su fundación, en 1981, Andalucía dispone también de una infraestructura que es la base del arrosillo, que utiliza la institución de la técnica aeroespacial en INTA. Desde donde se lanzan cohetes, se han estado lanzando cohetes en muchas ocasiones, para probar su material. En 1981, se empezó a mandar la primera carrera a la gente, y ahí empezó, aquí en la Comunidad, la primera parte de la carrera. Y todo esto son las misiones que están ahora mismo, estas que señalo, las que están ahora mismo, donde hay participación del IAA, pero participación en hardware. O sea, se ha hecho parte de instrumentos científica también. Pero lo importante aquí es que se hace, o sea, se publican en artículos, de verdad, a qué tal cifra sería, pero también se hace ingeniería mundial, se hacen instrumentos mundiales. En muy pocas cifras, como voy a decir, básicamente, el IAA es el Instituto de Astrofísica de la CECI, es andaluz, es AA, una de las astrofísicas, la otra es Andaluzía, es el primer centro de ciencias científicas del área del CECI. Es el sexto en producción científica de todo el CECI, que es producción, y hay centros impresionantes de la tecnología, tremendamente grandes, y a escala, digamos, de toda la estructura nacional, es el primer centro, junto con los ecuatorios de Canarias, que produce a la CECI. Tiene muchísimas publicaciones, como voy a entender, simplemente lo que quiero transmitiros es, esto se ha hecho porque hay una gente que, a pesar de las limitaciones, de los reportes que ha habido en estos en el pasado, se ha planteado empujando, sobre todo en este observatorio. Y eso se ha logrado, sobre todo, por el personal. Hay que dar gracias a que eso se ha logrado por el personal. La manera que tenemos los científicos de medir el impacto de las publicaciones del aula, con lo que tenemos, es comparándolas con los lectores. Lo único que puedo decir aquí, de esta cifra que hay, es que nosotros nos comparamos con la media mundial, y estamos, estuvimos en la ventana 2011-2014, en el 160% de la media, y metiendo el año pasado, ya estamos en el 200% de la media. La media del mundo, quiere decir, 1, 100%, el impacto, el 200%. Tenemos 2 ERC, o GRANDS, ya tenemos 2 GRANDS, del Espacio Europeo de Investigación, que ha sido conseguida, es muy importante. Estamos involucrados, son para los grandes telescopios, ELT, extremadamente grandes telescopios europeos, y, ¿cuál es el reto? El reto es, implicar a las universidades, ejemplo, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, que también hay astrofísica, hay astrofísica en la Universidad de Sevilla, hay astrofísica en la Universidad de Cueva, tenemos una unidad asociada, en el Parque Tecnológico de Atalucía, en el Centro Bótico de Telecomio, en la Universidad de Málaga, la Universidad de Almería, con estos observatorios, están empezando la colaboración en sostenibilidad y en ingeniería, eso se puede hacer, está en cuenta de los espacios, yo creo que habría que, solamente, apoyar y apoyar. Muchísimas gracias por escucharme, y simplemente, dar las gracias a todos por estar aquí, y voy a dar el paso a la verdad, a todos.